Hay un mar que yo siento que me quita la vida Que me arrastra y que pierdo todita mi ilusión Ese mar vive dentro de mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice cuando perdí tu amor Ese mar lo corjé sin que nadie supiera Fue llorando en las noches y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido, es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber donde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio o me mata el doctor Ese mar lo corjé sin que nadie supiera Fue llorando en las noches y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido, es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber donde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio o me mata el dolor